Muy buenos días. Bienvenidos a Viaje Global Ariandino, país invitado, Canadá. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la apertura del viaje global ariandino. Nos alegra muchísimo tener a más de 100 personas conectadas en la mañana de hoy jueves 8 de octubre del 2020. Nos invitamos a que en el chat nos indiquen desde dónde nos acompañan en la mañana de hoy a qué programas académicos o instituciones pertenecen. Viaje Global es una estrategia de internacionalización en casa que busca dar continuidad en medio de las actuales restricciones de movilidad e interacción. A nuestra tarea de formar ciudadanos globales nos complace muchísimo la aceptación que ha tenido esta iniciativa y el creciente interés de nuestra propia comunidad para ser parte de las distintas actividades. Nuestros tres primeros destinos fueron Ecuador, Argentina y finalizamos con Brasil. Nos acompañaron más de 3.000 personas, alrededor de cerca de 50 actividades. Números que se complementan con el fortalecimiento de las relaciones con muchos de nuestros aliados. En octubre, nuestro país invitado es Canadá. A este cuarto destino nos acercaremos en un recorrido virtual por su cultura, oportunidades académicas y en investigación, atractivos turísticos, literatura, dinámicas de emprendimiento, entre otras tantas cosas que estarán disponibles no sólo para nuestra comunidad académica, sino para todos aquellos que nos acompañan desde otras instituciones y quieran conocer un poco más de este país. Pero este cuarto destino nos trae algunas sorpresas especiales. Por un lado, tendremos de forma paralela una nueva versión de la Semana de la Cultura y los Negocios. Un espacio complementario liderado por la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y que, como no podría ser de otra manera, tendrá a Canadá como país invitado. Igualmente desarrollaremos un esquema de fomento al bilingüismo muy importante y en línea con nuestro gran propósito de crear una ariandina bilingüe. No podemos dejar pasar este espacio para agradecer especialmente a nuestros aliados, quienes hacen posible todo con contar con tantas importantes actividades. Agradecemos a la Embajada de Canadá en Colombia, a la Organización Universitaria Interamericana, a la Universidad de Sherbrooke y a la Universidad Uniminuto. El viaje global ariandino continuará desarrollándose durante el próximo mes, teniendo como país invitado a Perú. Pero bueno, antes de que llegue noviembre, vamos a disfrutar de Canadá en todo su esplendor. Para dar apertura a formar a la cuarta edición del viaje global ariandino. Quiero invitar a nuestro rector nacional, José Leonardo Valencia Molano, para que nos dé unas breves palabras de bienvenida a esta gran apuesta ariandina. Muy buenos días, rector. Julio, buenos días. Espero que se escuche bien. Perfecto. Bueno, pues dales una bienvenida a todos. Quiero agradecer muy especialmente al embajador Marcel Leblou, embajador de Francia en Colombia, perdón, de Canadá en Colombia, discúlpeme. Agradecer también a David Julián, el secretario general de la UI, que nos ha venido acompañando siempre. A David, un gran abrazo y un agradecimiento enorme. Agradecer a todos los que nos están acompañando y participando. Al señor embajador Marcel, mil gracias, porque la verdad para nosotros como institución educativa es un privilegio y un honor poder contar hoy con Canadá en esta iniciativa de viaje global, esta iniciativa en la cual tenemos la posibilidad de trascender las fronteras hoy durante lo que estamos viviendo del COVID de una manera diferente, de una manera de llevar a estos estudiantes a que puedan contextualizarse desde lo local a lo global y llegar a eso global, que no solamente es tomar un avión y viajarse y también conectarse a través de una red o una plataforma de intermediación o una plataforma de conexión como herramienta tecnológica como la que estamos utilizando en el día de hoy, sino la oportunidad que tienen de poder trascender, de poder ir mucho más allá y ver que el mundo tiene unas dimensiones diferentes, que el mundo se ha globalizado indudablemente, pero que desde lo local en las circunstancias de lo que estamos viviendo se puede vivir y podemos indudablemente conocer las diferentes experiencias y las diferentes culturas que hoy en el día en el mundo se están desarrollando. Esto para cualquier estudiante, para cualquier ser humano es una ventaja y es una posibilidad inmensa y como ya lo habíamos mencionado, pues hemos hecho estos encuentros ya con Ecuador, con Argentina, con Brasil y hoy con Canadá, con quienes es un honor compartir y con quienes es un honor realmente poder conocer los demás y poder acercarnos cada vez más a la cultura tan linda que nos envuelve a los americanos y en este caso a Norteamérica y a Canadá como país que integra este bello continente. Poder conocer su cultura, su gastronomía, poder conocer su comercio, poder conocer todos sus temas que hoy tienen impacto en el mundo y que realmente para nosotros como colombianos pues va a ser una experiencia indudablemente inmemorable y muy importante. También compartirles que esta iniciativa de viaje global pues ha sido presentada a un concurso que está realizando a un premio que realiza la UI en el marco de lo que se llama el premio Main a la innovación donde en el próximo mes, en los próximos días, en los próximos 8 o 15 días que se va a realizar las reuniones más o menos en la última semana de octubre, vamos a poder participar con esta iniciativa que realmente ha sido una iniciativa que ha causado un efecto muy positivo y que nos ha permitido no parar, seguir abordando todo este camino de internacionalización, seguir dando la posibilidad de que nuestros estudiantes se contextualicen con estas realidades, con esta globalización del mundo, que aunque estamos en lo local y estoy seguro que lo local va a primar en este mundo, pero que lo global va a permitir que indudablemente desde lo local podamos proyectarnos y podamos generar esos impactos de desarrollo y competitividad de la sociedad y del país en este caso. Es un honor que nos acompañen de muchísimas otras instituciones que estén hoy conectados con nosotros y que nos permitan realmente trabajar y conocer esta dimensión que estoy seguro que tendrá un beneficio incalculable para cada uno de ustedes y que esta experiencia seguirá esta iniciativa teniendo diferentes países en diferentes momentos que estaremos convocando para que ustedes tengan esa posibilidad de viajar, de conocer y de estar en esa contextualización de internacionalización que es tan importante. También invitarlos a que en los próximos 20 días Ariandina tiene visita de pares para acreditación institucional multicampos y esto es una de las iniciativas que vamos a presentar como uno de los logros más importantes realizados por la universidad en los últimos meses y que ha tenido un efecto importante sin dejar que la internacionalización siga teniendo ese desarrollo y ese impacto que ha venido teniendo la educación superior y en este caso específico educación superior colombiana. Agradecer a nuestro director de la oficina de relaciones internacionales a Fernando Tellez y a todo su equipo por la oportunidad que tenemos hoy de estar acá, a nuestra vicerectora académica, a la autora Marta Castellanos, que es la líder de todas estas áreas que tienen hoy ese impacto positivo en los estudiantes y sin más agradecerles a todos el estar hoy con nosotros y vuelvo y agradezco de corazón a David porque siempre está con nosotros, siempre ha estado acompañándonos, siempre ha sido esa apuesta permanente la UI a Ariandina, acompañar todos estos procesos y todas, digamos, estas iniciativas importantes que hoy hacemos e igualmente al embajador Marcel por darnos la oportunidad de tenerlo hoy con nosotros, de conocer de más ese hermoso país y estar hoy en esa dinámica de tener un embajador conectado con nosotros, darle la relación a la relación a la educación y dar ese espacio de contextualización tan importante que es para el sistema educativo conocerse de más en este mundo globalizado. Mil y mil gracias a los dos, un abrazo y gracias Julio, podemos continuar, gracias. Muchísimas gracias a nuestro rector nacional José Leonardo Valencia Molano por estas palabras de bienvenida. Ahora quiero dar la bienvenida a un invitado muy especial, el excelentísimo señor embajador de Canadá en Colombia, Marcel Leblou, pero antes quisiera que conocieran su hoja de vida. El embajador de Canadá en Colombia llegó a Bogotá en agosto del 2017. De octubre del 2015 a julio del 2017 se desempeñó como embajador de Canadá en Chile. Después de asignaciones en Camerún, Costa Rica, Argentina y España como consejero comercial. En el 2013 fue nombrado director general de operaciones regionales del Ministerio de Asuntos Exteriores en Canadá. El señor Leblou ingresó al servicio diplomático canadiense después de haberse graduado en economía de la Universidad de Montreal y Universidad de Massachusetts y completando sus cursos de maestría en ciencias de la gestión. El señor Leblou es también profesional certificado en comercio internacional. Bienvenido al embajador de Canadá en Colombia. Muy buenos días, embajador. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo especial al rector nacional, el doctor José Leonardo Valencia, a la vicerectora académica Marta Castellanos. Y también desde Canadá nos acompaña hoy David Julien. Estoy muy contento que pueda acompañarnos hoy. El doctor Julien tuvo un papel clave el año pasado durante la organización del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, que congregó acá en Bogotá, Santanares de representantes del mundo académico de las Américas. Ya hace un año parece que era otro mundo. Así que gracias por esta invitación a participar en este viaje global después de Ecuador, Brasil y Argentina. Estoy contento de ver que vamos rumbo hacia el norte. ¿Y por qué Canadá? Canadá yo creo que se está posicionando como un lugar de atracción muy interesante a nivel académico, a nivel educativo, ya que tenemos una oferta muy interesante. Hay cinco mil estudiantes colombianos que estudiaban por más de seis meses en Canadá el año pasado. Yo digo más de seis meses porque hay mucho más que van por corto plazo para tomar cursos de francés y de inglés. Y yo menciono inglés y francés, ya que Canadá es un país particular en este sentido que tenemos dos idiomas oficiales, se permite estudiar en inglés, se puede estudiar en francés, especialmente en la provincia de Quebec. ¿Y por qué Canadá? Ya tenemos un marco institucional de cooperación muy importante a nivel educativo. De hecho, la semana pasada hemos firmado un acuerdo entre ASCU, una asociación de universidades colombianas y University of Canada. Y también un acuerdo que para mí es muy importante entre el Ministerio de Ciencia y MAITA, que es un organismo sin lucro, que permite trabajo en empresas, trabajo de investigación académica, en empresas, con las universidades, un triángulo fantástico. Ya hemos decidido que Colombia tenía que ser un socio para nosotros y tenemos un número limitado de socios internacionales. Así que estoy muy contento de ver que Colombia se haya ubicado en este grupo selecto. También tenemos que mencionar que tenemos uno de herramientas, por ejemplo, las becas ELAB, Emerging Leadership of the Americas, cuya próxima convocatoria va a ser en febrero del año que viene, el 2021. Y yo invito acá a todos los estudiantes que tienen un perfil adecuado a postular a este becas y porque siempre digo, y yo tengo la firme convicción, que los colombianos que van a estudiar en Canadá y que vuelven son nuestros mayores embajadores. Y voy a terminar diciendo que lunes era el día mundial de los docentes, así que a todos los profesores que nos acompañan hoy, feliz día, un poco, un poquito atrasado, pero ustedes juegan un papel muy importante en este ecosistema educativo. Así que a todos les deseo un feliz, buen viaje a Canadá. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, señor embajador. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por la participación de la Embajada de Canadá en la consolidación de esta apuesta que busca promover la formación de ciudadanos globales a través de actividades que aportan al posicionamiento de Canadá. Ahora quiero dar la bienvenida a nuestra vicerrectora académica nacional, Marta Castellano Saavedra, quien nos compartirá algunas palabras sobre qué tan importante se ha vuelto viaje global en nuestro fortalecimiento académico. Muy buenos días, vicerrectora. Hola, Julio. Feliz día para todos. Es un gusto saludarlos. Quiero agradecerle muy especialmente a nuestro rector, al excelentísimo embajador Marcel Leblanc, al doctor David Juliet por estarnos acompañando. Realmente nos alegra muchísimo tener invitados de tan altas cualidades y calidades que enaltecen todo el ejercicio que venimos haciendo en viaje global. Esto demuestra la importancia que después de haber tenido una travesía por Ecuador, por Argentina y por Brasil, pues nos lleva a tener todo el foco puesto en Canadá. ¿Y por qué Canadá? Ya el embajador lo decía. Y es esos ejercicios de cooperación que se tienen bilaterales para poder potenciar ambas culturas y para poder tener un ejercicio que nos permita poder intercambiar buenas prácticas y sobre todo conocernos muchísimo más. Este viaje global nace como un ejercicio de innovación disruptiva, si me permiten la expresión, para hacerle frente a una restricción a la movilidad. Pero se ha vuelto al mismo tiempo una oportunidad maravillosa para hacer una apuesta de internacionalización, de permitirle a la comunidad ariandina salir de todo el ejercicio diario y poder conocer distintas oportunidades de trabajo, de desarrollo. Estamos viendo cómo nos estamos cada vez fortaleciendo más y estamos cumpliendo uno de los elementos básicos de nuestro sello transformador y nuestro enfoque académico que habla de formar ciudadanos del mundo. Y no podemos formar ciudadanos del mundo sin conocer otros países y qué mejor que hacerlo a la luz del trabajo con Canadá. También es para nosotros muy gratificante ver cómo Viaje Global se ha convertido en ese ejercicio que fortalece este diálogo académico, desde ver el currículo de otra manera, ver cómo nuestros directores de internacionalización, por supuesto, de responsabilidad social, de investigación, de desarrollo docente y directores de programa están pudiendo en este ejercicio poder intercambiar muchísimas prácticas innovadoras con las que cuenta Ariandina y al mismo tiempo aprender de nuevas perspectivas. Eso nos hace a nosotros mucho más consolidados en esa riqueza académica y miradas distintas que debemos tener. Por otro lado, hemos visto que en Viaje Global hemos podido concretar en un solo escenario distintos ejercicios que nos permiten ese fortalecimiento de Ariandina como un campus global que venimos soñando de tiempo atrás. En este ejercicio internacional, pues estamos rescatando cosas que muchas veces no sabíamos de distintos países y particularmente de Canadá, pues que es un país oficialmente bilingüe. Vemos cómo su lengua principal, que es el inglés, con el 75 por ciento de su población que la habla, también tiene un 25 por ciento que habla francés, principalmente en la provincia de Quebec. Estos son datos que muchos desconocíamos y que poco a poco nos vamos a ir familiarizando con ellos y sobre todo apropiando y vamos a empezar a aprovechar de nuestro país del norte. Por otro lado, es importantísimo contarles a ustedes que este ejercicio que vamos a tener durante estas semanas nos va a permitir practicar también el inglés porque vamos a tener actividades, cursos, iniciativas en esta lengua que nos va a permitir a nosotros, por supuesto, seguir fomentando nuestro bilingüismo. Inclusive también vamos a tener escenarios en francés para practicar una tercera lengua también. Durante este tiempo, pues vamos también a tener sorpresas maravillosas porque vamos a hacer el lanzamiento de la Semana de la Cultura de los Negocios y teniendo como país invitado a Canadá. Así es que también quiero agradecerle a la Facultad de Ciencias Financieras, Económicas y Administrativas por esta iniciativa que aprovecha junto con la dirección de internacionalización. Y aprovecho para agradecerle a Fernando Telles por este ejercicio, a Vanessa Vargas y a todo el equipo de la dirección de idiomas por haber gestado esta estrategia de viaje global. Por otro lado, y ya para finalizar, quiero contarles y resaltar algo maravilloso y es que vamos a trabajar con Uniminuto, que es una institución amiga con la cual cada vez fortalecemos más lazos. Ellos van a tener unas actividades también a la luz de la visita de Canadá y vamos de esta manera a compartir escenarios en los cuales vamos a estarnos enfocando en ese aprendizaje significativo de nuestros estudiantes para que tengamos una convivencia con distintas culturas y distintas miradas. Quiero entonces extenderles una invitación muy especial a todos para que hagan parte activa de este viaje global a Canadá, que es absolutamente único y la verdad nos llena de orgullo que esté a disposición de cada uno de los miembros de la comunidad de Ariandina. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, vicerectora académica, por esa iniciación y ahora como primera actividad tras la apertura formal de viaje global Destino Canadá y dando continuidad a nuestro ciclo de webinar de formación docente, expertos internacionales. Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Docente y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, nos da mucho gusto presentar a David Julian, quien es actualmente el secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, y actúa igualmente como secretario ejecutivo del Congreso de las Américas sobre la Educación Internacional. Cuenta con un doctorado y una maestría en Psicología de la Universidad de Sherbrooke. Ha realizado cursos en liderazgo y administración en la Universidad de Harvard y la Universidad de McHill. Posee más de 15 años de experiencia en tres organizaciones internacionales distintas, la OUI, la Agencia Mundial Antidopaje y la UNESCO, responsable de desarrollar y fomentar alianzas estratégicas intergubernamentales, así como diferentes programas educativos. Se ha especializado en América Latina y en China. Agradecemos la presencia de David y lo invitamos a compartir con todos nosotros su conferencia Perspectiva Intercultural en el rol docente en la era digital. Muy buenos días, David. Buenos días, Julio. Bonjour, tout le monde. Good morning, everyone. Es un inmenso gusto acompañarlos hoy para el lanzamiento de este viaje global a Canadá. Hoy les hablo desde Montreal, la metrópolis de la provincia de Quebec. Y, pues, en primer lugar, quiero saludar a mi embajador en Bogotá, Marcel de Bleu, que siempre ha sido también un gran colaborador. Si hemos logrado llevar más de 200 canadienses al Congreso de las Américas de Educación Internacional en Bogotá el año pasado, es gracias también a su liderazgo y al compromiso que tiene Canadá a través de su división de educación internacional, EduCanada, de poner al CAI como evento, lo que se llama Signature Events, ¿no? Un evento al mismo nivel que es NAFSA o que es IEI o EPI en otras partes del mundo, ofreciendo a los canadienses y a toda la región de América Latina, Caribe, una oportunidad de reunirse. Y para nosotros es un gran privilegio poder liderar esta gran plataforma. Y hoy, pues, agradecer también al rector José Leonardo, a la vicerectora, al equipo de internacionalización, con Fernando, Vanessa y demás, por haber organizado toda esta semana de actividad, o este mes más bien, de actividades, después de los países anteriormente mencionados. Entonces, sin más por el momento y un poco en la lógica de este Día Mundial de los docentes, voy a compartir mi pantalla. Me han solicitado presentar y dirigir, pues, el mensaje a los docentes presentando perspectivas interculturales en el rol del docente en la era digital. Si hay alguna característica que resume bien a Canadá, es todo el esfuerzo que se ha hecho con políticas de, pues, en una cierta época de multiculturalismo y ahora más de interculturalismo, porque no solo tenemos dos idiomas oficiales, pero obviamente siendo una tierra de inmigración, teniendo pueblos originarios, autóctonos, también es una sociedad muy mezclada con varias influencias culturales de todas partes y es un orgullo canadiense de contar con esta riqueza. Entonces, obviamente que la transición a la era digital quizás a veces reduce lo que uno puede ver o sentir de estas diferencias culturales, pero yo personalmente, y muchos lo creen también, están convencidos que hay un impacto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y en primer lugar, pues, quiero preguntarnos si el mundo está cambiando, sí o no. Entonces, esta estadística demuestra un poco, bueno, ya tiene año y medio la estadística o dos, pero ya podemos saber que más de la mitad del mundo está viviendo en zonas urbanas. También más de la mitad, más de la mitad tiene un acceso cotidiano a internet, casi, casi, también la mitad, y estoy seguro que ya estamos arriba de estas cifras desde dos años, estamos usando medias sociales, 70% con uso de celular y por lo menos un 40% de usuarios activos. Entonces, es decir, ya no podemos decir que no están pasando cosas en la parte, en nuestra vida virtual, en nuestra vida digital, y yo creo que el sector educativo refleja también eso. Y si miramos al sector económico, obviamente, a mí me gusta eso porque habla de la revenge of the nerds, ¿no? Y podemos ver que los gafas, o sea, Google, Amazon, Facebook, Apple, están ya liderando lo que era en otra época el sector industrial, el sector petrolero, como las grandes empresas y dónde está inyectado grandes esfuerzos en cuanto a innovación e iniciativas empresariales. Entonces, en paralelo de eso a nivel mundial, ¿qué está pasando con la universidad? ¿Ha cambiado la universidad en estas primeras imágenes que no son tan lejos? Eso es inicio del siglo anterior, entonces unos 100 años apenas, donde pues con suerte había mujeres en la sala, estaban separados, pero yo creo que hoy estamos con otra visión, otra realidad. Obviamente, y este mismo tipo de cambios también se van operando en las facultades, ¿no? Desde medicina, que obviamente es un sector donde la tecnología está cambiando la realidad de nuestro, de la investigación, de la práctica docente. Agronomía, otro ejemplo donde ya se está sofisticando. Educación, por supuesto, que la experiencia en la escuela está cambiando. Pero, un poco el tono de la presentación es, ¿qué pasa ahora con la pandemia? Estamos ya entrando, encontré esta imagen de la Zoom University, que pues por el bien o por el mal se está cambiando la realidad. Ahora creo que nos escuchan desde casa, yo estoy en casa, la mayoría estamos en una situación de confinamiento, y los profesores se encuentran en una situación, perdón, donde ha cambiado radicalmente el salón de clase. Pero, ¿qué pasa cuando uno está dando un curso de hora y media, dos horas en Zoom, cuando uno empieza a cerrar su ventana, sigue otro, sigue otro, muy poco feedback, y de repente, pues pasa algo donde poco a poco el profesor se encuentra casi frente a una pantalla negra. Entonces, ¿dónde está el contacto humano? ¿Dónde está la, cómo generar la pasión docente que nos anima a interactuar y a ser líderes de cambios con esta población? Entonces, hoy, en el tiempo que me está otorgando la universidad, quiero presentar ideas alrededor de estos cuatro objetivos. El primero que ya hicimos era un poco contextualizar el rol del docente en esta nueva era digital, y que los mecanismos de internacionalización, como los comentaron los invitados en sus palabras de introducción, nos dan parámetros nuevos y hay que conocerlos bien para mejor trabajar. Pero quiero, sobre todo, despertar el interés por el impacto de la cultura en el marco de relaciones internacionales, con una C, perdón, queda la T ahí, y luego vamos a desarrollar una visión dinámica de la cultura, adquirir algunas llaves de comprensión de las diferencias a base de la escultura, y finalmente iniciar una reflexión sobre cómo se manifestan estas diferencias culturales en los ámbitos de aprendizaje virtuales. Entonces, quiero decir nada más un poco lo que, por qué aquí estoy hoy y qué estamos haciendo desde la UI, pues es una organización, el nombre lo dice, Organización Universitaria Interamericana, es una red de 350 universidades y colegios miembros, con sede en Montreal, Canadá, con 40 años, y con distintos programas, ¿no? Pueden ver un poco la membresía, muchísima participación en Colombia, muy dinámico el rol también de los líderes allá, y obviamente que el evento del año pasado vino como culminar, pero a través de los programas que nosotros tenemos, que el IGLU trabaja en temas de gestión, el COLAM trabaja en temas de internacionalización, temas de equidad de género con EMULIES, temas de responsabilidad social con campus, vimos que siempre hay una dimensión para nosotros, no solo multilingüística, pero multicultural, intercultural, y es un poco, son los principios de base que nos animan cuando montamos estos programas. Han participado, y desde la Fundación Universitaria Ariandina, Uniminuto, y demás instituciones, hay unas 30 universidades colombianas participando en nuestro espacio de movilidad virtual, en educación superior, ¿qué ofrece EMULIES ahora? Ofrece la oportunidad para los estudiantes de área en línea cursar en cursos virtuales de estos 12 países, entonces tenemos universidades en Canadá, en Argentina, en Brasil, en todas partes, y al revés, tener estudiantes de otros países aterrizando virtualmente en Colombia para seguir cursos en su universidad, entonces, ¿qué pasa para los profesores que reciben poco a poco estos estudiantes, que no tienen el mismo background, no tienen los mismos antecedentes, la misma cultura de aprendizaje, pero que están igual que los demás atrás de una cámara, atrás de un zoom, y donde no podemos realmente bien entender cómo se van a manifestar. Entonces, por eso, yo creo importante desarrollar una visión dinámica de la cultura, entonces, obviamente, hoy no es un, normalmente es un curso, pues, casi completo, solo sobre eso, pero queremos, yo quiero compartir algunos conceptos claves para tener una visión dinámica de la cultura, y ciertas llaves de comprensión de cómo se pueden manifestar diferencias. Entonces, ¿qué es cultura, al final, no? Es, pues, música, cinema, baile, teatro, sí, pero no, eso son manifestaciones de artes que a veces llamamos la producción cultural, pero va más allá de eso. Es la historia de nuestros pueblos, también, pues, tiene como fundamento de nuestra identidad y cultura, pero no es solo eso. Y algunos dicen, ay, este tiene mucha cultura, mucho conocimiento, pues, sí, pero es también más que eso. Entonces, quiero proponer una definición hoy para, básicamente, asegurar que tengamos un lenguaje común. Entonces, propongo la siguiente definición. Conjunto de las creencias y de las prácticas que un grupo humano en particular ha desarrollado para responder a los desafíos comunes a todos los grupos humanos. Entonces, si vemos algunos conceptos claves acá, primero, es el conjunto de creencias, es decir, lo que uno piense, lo que uno recibe como ideas, cómo va a definir el bien, el mal, lo normal, lo anormal, y sus prácticas, es decir, cómo va a actuar con base a estas creencias. Un grupo humano en particular, es decir, que vamos a tener una multiplicidad de culturas o subculturas, porque la manera de definir qué es un grupo, pues, cada subgrupo puede tener una subcultura. Acá, no solo soy canadiense de cultura, pertenezco a una cultura organizacional y a demás factores que vamos a ver después. La cultura también se ha desarrollado, eso da el concepto de dinamismo, es decir, que siempre las culturas están en pura evolución, porque justamente si hay que responder a desafíos comunes, los desafíos están cambiando, el contexto externo está cambiando, entonces tenemos que adaptarnos. Pero también, igual podemos definir algunos desafíos comunes, todos tenemos, independiente de dónde vivimos, cómo vivimos, hay que manejar una relación con su medio ambiente, pues, hay que sobrevivir. Básicamente, yo acá en Montreal, si no me preparo para invierno, pues, en tres meses voy a morir de frío. Hay que manejar su relación con los otros para evitar situaciones caóticas, sociales, donde no hay reglas, no hay normas. Y, obviamente, pues, hay que manejar nuestra relación al tiempo. Hay contextos donde si uno no hace una cosa hoy, no la podrá hacer mañana, y otros ámbitos donde, pues, siempre se puede hacer mañana. Entonces, ¿cómo va a tener, qué tipo de funciones van a tener la cultura? Primero, nos sirve para distinguirnos. Yo veo grupos de adolescentes, por ejemplo, que desarrollan un sentimiento de pertenencia muy fuerte, todos vestidos iguales, están los rockeros de un lado, los deportistas del otro, en fin. Hay una función de distinción muy importante para poco a poco construir lo que uno es y cómo se siente. Hay una función de orientación de acción, donde, obviamente, el número de decisiones que tomamos a cada día se repite, se repite. Entonces, hay que saber cómo vamos a reaccionar y actuar frente a un estímulo. Y, finalmente, nos sirve de marco de referencia, ¿no? Cuando vemos a los otros actuar, también podemos anticipar cuáles van a ser las reacciones y dar sentido a los comportamientos de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, entonces, con la cultura en los ámbitos virtuales de aprendizaje? Es un poco la reflexión que quiero iniciar hoy con todos ustedes, cuando normalmente, quizás, en un salón de clase normal, hay quizás un poquito más de cercanía, estamos más capaces de ver cómo se están manifestando ciertas diferencias, pero sabemos, obviamente, que lo virtual no es lo mismo. Si uno se mira frente al espejo y se pregunta, ¿cuáles son mis pertenencias culturales? Hoy, pues, hablamos de viaje a Canadá. Claro, yo soy 100% canadiense, desde pasaporte, identidad y todo, pero tampoco eso me define en todo mi ser. A veces yo necesito decir, pues, sí, soy canadiense, pero también soy quebecois, porque quebecois dice que tengo el francés como idioma materna, tengo otra orientación lingüística, quizás una herencia más de Francia mediterránea en lugar de un mundo anglosaxón, pero incluso a veces Quebec no es suficiente. Necesito decir, no, soy de Montreal, porque vivo en una ciudad, tengo una cultura urbana, pero a veces también no es suficiente y debo decir, bueno, sí, pero también tengo... Entonces, hay un montón de pertenencias que se podemos resumir. Obviamente, lo nacional es lo más evidente, es hoy lo que nos separa, estamos hablando de Colombia, de Canadá, pero fuera de eso, quizás, yo en Montreal, quizás culturalmente, estoy más cerca de ustedes en Bogotá que un paisano mío que vive en el campo, que no comparte el estilo de vida mío y que quizás es mucho más cercano al estilo de vida de un campesino de la propia Colombia o de cualquier otra zona. Entonces, lo nacional no es lo único. Grupos étnicos tienen también sus características. Acá nosotros con First Nations o los pueblos autóctonos, obviamente viven en situaciones distintas, particulares, con otra cosmovisión de la vida y eso es otra fuente de diferencia. Estábamos hablando de diferencias lingüísticas y el idioma no es solo la manera de manifestar una idea, pero también hay toda una lógica atrás de la construcción idiomática que viene a definir quiénes somos. Creencias religiosas, pertenencias regionales, grupos sociales, nivel socioeconómico, profesional. Nosotros todos universitarios, obviamente, pues, muy distinto de lo que puede ser un sector industrial, obrero, con otro tipo de características. Estas características generacional, obviamente, entre nuestros abuelos y nuestros hijos. Hay cosas que se van a vivir, se van a experimentar de manera distinta. Obviamente, distinciones de género, de orientación sexual y la lista podría continuar. Pero eso lo digo porque hay que evitar de categorizar, ah, este es canadiense. A veces, con algo de orgullo me dicen, David, tú eres un canadiense muy atípico y nunca he definido qué significa, pero, pues, lo tomo como un cumplimiento porque quiere decir que soy más complejo como persona que solo lo que puede representar ser canadiense. Entonces, ahí estas pertenencias es siempre importante considerarlo. Sin embargo, y aprovechando que estamos en este viaje global, voy a usar una imagen muy típica de acá, del norte y de Canadá, que es la figura del iceberg. Y el iceberg cultural, o sea, muchos autores lo han descrito, no es algo novedoso, me imagino, para ustedes tampoco, pero, en resumen, lo que se puede ver de las diferencias culturales, es decir, aquí están muy pequeños, pero, bueno, uno como se viste uno, eso, bueno, hoy tengo el traje, el embajador tiene corbata, pues, hay una cultura organizacional de un cierto rol que viene a caracteristicar los comportamientos, lo que hablo, etcétera. Pero, al final de cuentas, lo que está bajo del agua, invisible para el ojo, son cosas mucho más fundamentales, como justamente las creencias, las reglas de conducto, como cuál es mi enfoque para resolucionar los conflictos, tengo un enfoque más directo, abierto, o más conciliador, son cosas que, obviamente, al conocer las personas, al tener tiempo para establecer relaciones, poco a poco podemos distinguir, pero, vuelvo a mi pregunta, ¿qué pasa en ámbitos virtuales? Cuando fue atrás de la pantalla, quizás es menos visible todavía la manifestación de las diferencias culturales. Entonces, vamos a ver un poco algunos conceptos claves ahora para ir definiendo lo que son relaciones interculturales, es decir, cuando dos o más personas que pertenecen a un grupo cultural específico están sujetos a sus influencias en cuanto a sus percepciones, interpretaciones y acciones de una situación y cuyas percepciones y interpretación también van a estar influenciadas por la cultura misma. Entonces, ya se dan cuenta que cuando empezamos una especie de meta-análisis de estos fenómenos, pues, son bidireccionales y múltiples lo que viene a complejificar, obviamente, las dinámicas de trabajo. Entonces, hay una cantidad inmensa de modelos, digamos, de cultural orientations model para mejor entender lo que es cultura, etcétera, etcétera. Aquí se resume en un modelo más o menos integrador con el trabajo de varios autores clave. Eso es, solo eso es un curso de 45 horas. Hoy me dieron 40 minutos para la conferencia en su totalidad. Entonces, no vamos a pasar a través de todo eso, pero quiero darle un enfoque a los trabajos de Ofsted, que en mi opinión es de lo más clásico que se ha hecho en orientaciones cultural, porque es un señor que hizo algo interesante. Es un holandés que se puso a estudiar. Originalmente eran cuatro dimensiones culturales, las cuatro primeras, y luego se agregó una quinta y una sexta a lo largo de los tiempos. Empezó el estudio en los 80, pero sigue actualizando el modelo hasta un par de años. Y lo que hizo Ofsted es montar un cuestionario de algunos índices y preguntas y lo envió en distintas organizaciones a nivel mundial. Entonces, mismo cuestionario midiendo los mismos indicadores, pero con un volumen de respuestas internacionales tremendo y empezó a poder hacer categorías país. Ahí está basado en modelo o pertenencia cultural nacional. Sin embargo, son elementos bastante interesantes para empezar a discutir y a jugar con lo que pueden ser las diferencias, incluso hacer algunos estereótipos que obviamente hay que ser cuidadosos, pero que nos dan algunas indicaciones. Entonces, les voy a presentar algunas de estas conclusiones solo para el chiste y quizás prepárense a interactuar en el chat para ir poniendo sus hipótesis. Primero, power distance. No, perdón. Primero, IDV, individualismo y colectivismo. Entonces, ¿qué son los dos conceptos? El individualismo se refiere a las sociedades en las cuales los lazos entre las personas son muy poco estrechos, en las cuales se espera que cada cual se cuide a sí mismo. Entonces, yo soy una persona autónoma, tengo mis derechos, que es el yo, que es el más importante y pues a los 16 años voy a salir de la casa de mis papás, empezar a hacer mi propia vida, no importa, voy a responsabilizarme. Mientras que en sociedades a tendencia más colectivistas, pues los individuos se integran a grupos sociales de gran cohesión. Las interrelaciones entre personas o entre grupos tienen un rol de protección y también de intercambio en cuanto a la lealtad. Entonces, uno va a permanecer en su núcleo familiar, por ejemplo, o cuando está, es más el nosotros, el we en inglés, que el yo. Entonces, cuando uno está tomando una decisión, no solo va a pensar al impacto para él como persona, pero también al impacto para su grupo de pertenencia, lo que obviamente va a caracterizar un poco sus decisiones. Entonces, si hacemos el juego, por ejemplo, poniendo Colombia y Canadá, y aquí pueden poner sus hipótesis en el chat, vuelvo al cuestionario de Hofstead y el sondeo. ¿Ustedes creen si de una escala de 0 a 100, 0 siendo muy individualista y 100 siendo 100% colectivista, grupo, ¿cómo se ubican ustedes como colombianos? ¿A una tendencia más a una parte o a la otra? Entonces, pueden poner las cifras y dejo a la gente un poco comentar si es más individualista, más colectivista y de 0 a 100 o de 1 a 10, más o menos, ¿cómo se posicionaría? Y lo mismo para Canadá, ¿cómo se posicionarían? Entonces, pueden seguir con las respuestas, pero les pongo, 13, ay no, perdón, entonces lo puse al revés de la escala, 13 es obviamente más colectivista y alto índice es más individualista, entonces, pueden ver acá, por ejemplo, que del polo más colectivista en general los países latinoamericanos y Colombia con su 13 está en un polo justamente donde el grupo tiene una importancia mayor, mientras que Canadá, Estados Unidos, ciertos países europeos fican más en el otro, la otra parte del continuo con una posición más individualista. China, por ejemplo, o países más como sociales tendrían una perspectiva colectivista en los 90, más aún y pueden ver un poco las idiosincrasias en una región cuando siempre decimos que Latinoamérica es una región muy similar, pues hay diferencias, ven y pueden hacer sus propias hipótesis porque Argentina pues está más un poco más individualista y demás, les dejó hacer sus interpretaciones, pero son este tipo de consecuencias. Ahora sí, power distance, la distancia de poder, un segundo concepto, cómo uno va a aceptar o cómo uno va a reaccionar frente a la distribución desigual de poder, es decir, tengo una low power distance, sería una sociedad donde se busca una sociedad egalitaria, que entre los jefes y subordanos seguimos hablando del tú, podemos ir a tomar una cervecita después del trabajo, no hay que mantener una distancia en la familia, por ejemplo, entre hijos y padres, también no hay tantos roles, el rol del docente frente al estudiante, también se puede hablar, co-construir el conocimiento, o una distancia de poder más elevada, implica algo más jerárquico, donde justamente a nivel del lenguaje vamos a ver formas muy polite, muy usted, muy doctor, no sé qué, manteniendo esta distancia, y pueden ver distintas implicaciones, entonces otra vez, si ponemos a power distance en juego entre Canadá y Colombia, ¿dónde creen, qué tipo de score creen que ustedes van a tener? Ahora sí, con una Colombia, pues cero siendo low power distance más igualitario y high power distance siendo una distribución más iniquitativa de poder, entonces, no sé cuáles son sus hipótesis, normalmente yo lo hago a voz alta, me dicen cifras, pero hoy no se permite, pero Colombia está más con un 67, entonces es una tendencia a high power distance, mientras que Canadá está más por abajo, y otra vez, si vemos a la distribución, podemos ver que un país como Guatemala está mucho más fuerte, Venezuela también, Colombia está más o menos en el medio de la región, otra vez Argentina, Chile con un poco menos, Estados Unidos y Canadá, pues igual en esta parte más de sociedad igualitaria, un buen ejemplo, por ejemplo, obviamente si estoy en un contexto como hoy con mi embajador, voy a usar el usted, pero pues nosotros si nos vemos fuera o entre nosotros, recuerdo una reunión en la embajada donde hablamos del tú muy informal y miembros de mi equipo que eran, había dos colombianos y me dijeron, oye, pero qué familiaridad, pues sí, porque uno se siente independiente del rol y del respeto y de la distancia jerárquica existente, también hay una necesaria pues voluntad de mantener un lazo más informal de trabajo, etcétera. Entonces son manifestaciones que se pueden ver. Una última quizás es la aversión a la incertidumbre o la Uncertainty Avoidance Index. ¿Cómo vamos a medir el grado en el cual la sociedad tiende a sentirse amenazada cuando no están controlando 100% de las situaciones? ¿Cómo estamos reaccionando ahora frente al coronavirus? ¿Y cuál es el grado en el cual los miembros tratan de evitar las situaciones y mantener respuestas, las mismas respuestas siempre, siempre sin esta capacidad de adaptarse? Entonces otra vez podríamos ver que quizás Canadá y Colombia están un poco más flexibles. Yo creo que nosotros los canadienses quizás estamos un poquito más rígidos. Entonces tenemos una baja capacidad, una capacidad inferior a poder reaccionar a situaciones que no controlamos. Entonces una voluntad más cerrada de mantener control. Mientras que una sociedad como Colombia pues de acuerdo a los resultados de usted está más capaz de reaccionar, olvidar el plan inicial, adaptarlo, seguir avanzando y que eso se ve. Entonces la tolerancia a la incertidumbre está más alta acá con el 80 más o menos en cuanto a otras situaciones. Entonces son nada más algunos conceptos rápidamente, es un breve panorama, pero la idea, si volvemos a nuestro objetivo, es de ver cómo estas diferencias culturales pueden manifestarse en ámbitos virtuales de aprendizaje para ir apoyando al rol del profesor otra vez frente a su grupo Zoom o su grupo virtual de estudiantes. Hoy sabemos que pues yo les daba el ejemplo del e-movies como una iniciativa que ya contamos con 70 universidades de 12 países y hay otras que son más globales aún, los cerebros se están moviendo, la semana que viene yo doy una conferencia en China, ayer en Estados Unidos y hoy en Colombia y mañana en otro lugar. Entonces igual cómo voy a adaptar el lenguaje para discutir con todos estos socios. Aquí fui a buscar en mis viejas notas, les cuento que cuando presenté mi tesis de doctorado, ya son 11 años, yo precisamente había estudiado esta cuestión, quizás, y nadie me llamó para publicar, ni nada, era quizás precursor, pero justamente yo me interesaba a cómo se desarrolla la actividad en las comunidades virtuales de aprendizaje en contexto de diversidad cultural. Entonces, porque habíamos y seguimos teniendo muchos estudios y teorías sobre lo que es comunicación intercultural, un poco con la base de lo que presenté hoy y también más y más se está publicando cosas sobre la comunicación virtual, pero había hace 11 años había muy pocos estudios que hacían o sea, el encuentro entre lo que es el intercultural dentro de los contextos virtuales, pero gracias a los pioneros que fuimos, no es cierto, no continúo en eso mucho, pero muchos sí lo hicieron y hoy en día encontramos mucha literatura en eso porque obviamente han acelerado las oportunidades. Entonces, lo que sí está claro y que todos los autores o investigadores están de acuerdo es decir que la tecnología actúa como amplificador cultural, entonces, aunque tenemos la idea que pueden disminuir, al contrario, sí pueden ser amplificadas las diferencias, entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando estamos pre, durante y post curso. En el pre curso, obviamente, todo el diseño pedagógico tiene raíces culturales en la manera que vamos a montar las actividades. Durante el curso también hay una cantidad de fenómenos y manifestaciones en cuanto a los intercambios, a la propia estrategia didáctica, a los mecanismos de aprendizaje, a la gestión de grupos, etcétera, y obviamente el proceso de evaluación también puede actuar. Entonces, lo que voy a tratar de hacer cerrando la discusión es un poco retomar los conceptos brevemente que vimos y aplicarlos a estos ámbitos para ver si pueden empezar a ver ciertos links o ciertas relaciones y pues, y sobre todo con su experiencia ahora de seis meses de docencia virtual. Entonces, si tomamos IDV, sociedades a tendencias más individuales o grupales, colectivistas, ¿cómo puede impactar sobre el tipo de actividad? La gestión de la comunidad dentro del ámbito de aprendizaje. Podemos concluir que un grupo que tiene una mayor orientación colectivista le dará más importancia a las necesidades del grupo, a consolidar relaciones y al compromiso con la comunidad. Entonces, cuando se va a dividir el trabajo, el rol del docente, si tiene un grupo a tendencia más colectivista que individualista, debería orientarse quizás en las primeras semanas a utilizar las herramientas informales de socialización como es el correo electrónico, el chat y momentos informales de consolidación de la dimensión grupal antes de lanzarse únicamente y precisamente en la tarea. Al revés, un grupo más individualista, a mí no me importa quiénes son los 24 otros estudiantes de mi grupo de 25, dame contenido o empezamos con la tarea, o sea, task-oriented o people-oriented. Entonces, ahí, con una mezcla, los profes deben poco a poco hacer un diagnóstico de cómo se manifesta en su grupo para quizás justamente tanto al tipo de tareas, a la división del trabajo, a las herramientas que van a usar, ir adaptando sus mecanismos para responder a lo que pueden ser las prioridades del grupo. Si pensamos a power distance y la distancia más jerárquica o más igualitaria también puede impactar los que tienen una distancia de poder muy baja, o sea, una preferencia para una situación más igualitaria, va a permitir un intercambio entre docente y tutor que, o sea, yo me veo igual a ustedes como alumnos, es decir, me pueden, ¿cómo se dice? to challenge o desafiar si yo avanzo una teoría y creen lo contrario, lo podemos dialogar, voy a llegar con más argumentos, me pueden confrontar al revés, yo fui profesor en China que es realmente una muy high power distance, muy jerárquica, yo le podría decir cualquier cosa ningún estudiante iba a contestar porque el profesor con una situación muy jerárquica tiene como la verdad absoluta, es el portador pues de la verdad y lo que presenta uno lo va a aprender, lo va a replicando sin challengearlo, entonces la división del trabajo será impactada, obviamente la comunicación en una situación de low power distance puede ser mucho más directa y abierta entre participantes, también más informales, yo no tengo ningún problema aquí con mis estudiantes si me mandan un chat por el WhatsApp o incluso vamos a crear un grupo de WhatsApp para permitir cosas formales en el grupo, cosas informales en otro canal, lo que nunca sería posible en otro tipo de contexto, las herramientas obviamente como lo decía van a buscar facilitar comunicaciones más directas, más francas y finalmente las propias normas, un grupo con menos distancia de poder van a negociar y ponerse de acuerdo sobre reglas y normas, cómo vamos a trabajar en estas 10 semanas de curso mientras que un curso, un ámbito con una distancia de poder más elevada pues el profesor día uno, aquí están las reglas pac, 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 ninguna discusión, ninguna negociación, adheren o no adheren van a seguir iguales, entonces frente a un grupo multi que va a reaccionar bien, o sea, yo no digo que uno es mejor que el otro, esta idea de continuum es que como hemos visto con la definición de cultura cómo se adaptan y se desarrollan el tiempo, es decir, que todos adhieren a valores que justifican eso como una eficiencia, entonces, cómo hacer cuando tenemos, por ejemplo, si empezó a recibir estudiantes de dos tipos de perfiles, cómo voy a buscar una medida para responder a sus necesidades y finalmente quizás la Uncertainty Avoidance Index, la tolerancia a la incertidumbre, obviamente si está muy baja va a facilitar la gestión de tareas al mismo tiempo, gestionar imprevistos, si hemos trabajado por cuatro semanas de una manera pero nos dimos cuenta que tal cosa no funciona, ok, olvidamos lo establecido, lo cambiamos, sin embargo, si estamos menos cómodos con esta gestión más flexible, vamos a mantener el ritmo, entonces, las normas igual se definirán, entonces, no quiero adelantarme demasiado en esos ejemplos pero nada más el mensaje aquí es que yo presenté rápidamente dos, tres conceptos y ya tenemos montones de ejemplos y si regresamos a esta rueda que tiene 12 dimensiones y probablemente 35 conceptos teóricos que podríamos ver en detalle, se imaginan la complejidad, entonces, si regresamos a cuáles son las implicaciones para el docente, obviamente la invitación es para los responsables académicos institucionales y hoy quiero felicitar a la vicedirectoría de docencia que puso en marcha esta iniciativa, hay que multiplicar las oportunidades de capacitación para los docentes y tutores antes de lanzarse en los cursos virtuales para garantizar que reciben alguna orientación de cómo se van a manifestar estos fenómenos y dentro de los propios cursos cómo preparar a los estudiantes a actuar según ciertas normas o ciertas normas culturales de tal manera que se desempeñaran de manera adecuada entre comillas con el sistema y finalmente para los propios docentes en ejercicio durante el curso pues una invitación a siempre es reforzar las intervenciones que llamamos metacognitiva la metacognición es decir estamos en acción acá pero tengo una mirada en lo que está pasando y lo podemos explicitar y discutir eso implica tener un rol consciente de la participación de cada uno una mejor interpretación estábamos hablando de la función cultural como orientar la acción pues yo puedo interpretar lo que está pasando justificar que un estudiante se comporta de una manera o de la otra y poco a poco establecer un mecanismo un diálogo que puede favorecer autorregulación de los propios participantes entendiendo que quizás ellos pertenecen a una cultura pero que acá la nuestra puede ser distinta no mejor no peor distinta y que poco a poco tienen que caminar en este acercamiento hacia el contexto entonces eso era en un snapshot en un vistazo algunas ideas de acuerdo a lo que me han pedido abordar como reflexión como lo mencionó el rector continuaremos la reflexión en nuestro premio interamericano de modelos educativos innovadores en dos semanas en modalidad virtual aunque hay un grupo de la fundación área andina que va a presentar un trabajo está abierto todo el evento está en nuestro facebook live streaming si quieren asistir porque hay montones de casos que van a presentar cómo han adaptado la práctica educativa en prácticas innovadoras también tendremos estamos al punto de celebrar nuestra asamblea general con el cuadrillísimo aniversario y aquí tendrán una serie de actividades en las cuales podrán escuchar un poco la propuesta de la UI en estos en estos sentidos y pues eso completa más o menos lo que tenía pensado para compartir y dejo la palabra a los moderadores si queremos iniciar quizás una ronda de preguntas de intercambio al respecto muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias David por tu presentación han surgido diferentes preguntas de nuestro público y pues sería muy interesante después de esta enriquecedora charla que nos acabas de brindar para todos nuestros docentes nuestros colaboradores y nuestros estudiantes tenemos una primera pregunta en el chat y también invitamos a todas las 250 personas que se encuentran conectadas a que nos plasmen sus preguntas en nuestro chat de nuestro canal de YouTube Vanessa Barcas Guerrero nos pregunta ¿el concepto de colectivismo e individualismo explicaría los casos de bullying racismo xenofobia en contextos escolares? Excelente excelente pregunta yo no creo que puede ser la única explicación pero sí podríamos aplicar el concepto quizás como raíz de un pensamiento si yo estoy realmente en un polo más individualista eso me permite definir a mí como digamos con un número de valores que yo defino como siendo las mejores o las más adecuadas y si personas que no pertenecen a mi grupo tienen otras maneras de comportarse quizás sí hay una evaluación negativa que puede luego transformarse en distintos comportamientos no se puede obviamente generalizar es decir muchas personas con una tendencia más al individualismo reconocen y tienen una perspectiva muy como muy moderada siendo o sea uno puede decir soy diferente pero no soy mejor tú eres diferente tú vas a hacer tu camino y trabajamos al par incluso juntos pero sí quizás hay unas pistas de explicaciones de estos fenómenos porque en realidad sí hemos visto que en sociedades más colectivistas otra vez es una generalización pero hay cuando hay una predominencia de valores colectivistas menos manifestaciones abiertas de racismo xenofobia entonces una parte de la solución quizás ok David tenemos otra pregunta por parte de José Luis Martínez Forero el tema de colectividad en el análisis depende de para lo que la gente se reúne ¿no? sí bueno hay que otra vez en inglés el bias la parte ciega de esto es que no se puede tomar nada más hay Colombia 83 todos los colombianos son colectivistas y todo no es decir es una propuesta teórica construida en la respuesta a un sondeo y hay subanálisis que van a justamente distinguir entre capital y regiones entre culturas organizacionales y demás sin embargo sí digamos que puede ser no puede ser la única pista de solución para responder a estas preguntas perfecto David tenemos otra pregunta de Hyber Hyber Chacue Embus además del modelo de Hofstede ¿existen otros modelos para caracterizar las culturas? ay sí bastante está bueno de los ustedes uno de los clásicos Hall y Hall H-A-L-L son también los que estudiaron mucho lo que es comunicación intercultural Trump Penas tiene también unos estudios muy interesantes de Botsky o sea es hay muchas declinaciones incluso yo quizás voy a dejar el PowerPoint disponible y pueden ver algunos de los nombres de autores ahí pero de Morgan también un francés que me gusta mucho yo creo que el mensaje importante acá es que tan interesante puede ser el modelo de Hofstede porque nos pone continuos y son imágenes muy claras incluso hizo el sondeo con miles y miles de respondientes entonces ya podemos hacer estas categorizaciones al mismo tiempo que es muy útil es un inmenso riesgo entonces por eso la rueda a mí me gusta porque en cada una de las dimensiones culturales podemos tener también o sea los investigadores tienen sus propios bias cuando están conductando la investigación es decir hay que ser muy precaucioso y garantizar que se cubre varias perspectivas de autores para tener un concepto más global más completo más comprensivo y evitar de tomar Ofsted como una sola y única clave de comprensión hay que multiplicarla con varias y por eso lo que presenté hoy en media ahora normalmente lo presentamos en un curso de 45 horas profundizando un poco estas subtilidades bueno fue una conferencia pues un poco rápida pero muy enriquecedora David una última pregunta de Gerson Faber Torres Cubillos en un país como Estados Unidos construido por la interculturalidad ¿cómo explicar tanta división y falta de respeto por los derechos humanos la verdad y la justicia? pues ahí se ve un poco el riesgo de utilizar una sola y única pertenencia cultural Estados Unidos es una identidad nacional pero obviamente si vamos con más profundidad en el análisis podemos ver y si se puede mirar el mapa electoral ahora lo azul lo rojo si tú esas o sea difícil comparar Nueva York con no Rhode Island no Rhode Island Dakota o sea ciudades grandes ciudades interculturales por su siendo puerto San Francisco Los Ángeles y ciudades más como del interior más en una lógica de agricultura que de producción económica terciaria entonces ahí es un es un terreno muy muy digamos delicado porque un país como Estados Unidos al igual que Canadá tiene sus subtividades internas y si yo compartiría la pregunta con muchos de mis colegas estadounidenses ellos dicen no o sea derechos humanos that's top of my list o sea entonces hay que ser cuidadoso justamente con el tag que aplicamos con estas grandes categorías y eso si puede ser uno de los mensajes que resume es volver a siempre ser consciente que si yo soy docente en un curso y que llega un estudiante por ejemplo de Estados Unidos o de cualquier parte no puedo anticipar que él tiene una posición X o Y frente a un fenómeno porque pueden tener mucho más pertenencias culturales que van a pesar más en la balanza de sus pensamientos y comportamientos así que concluyo con eso David muchísimas gracias por esta interesante conferencia de verdad que nos orgullece tenerte acá en Ariandina en esta apertura del viaje global a Canadá gracias a ustedes por la invitación cómo podemos tener acceso a la presentación que se hizo bueno usted tendrá que responder yo la puedo compartir con ustedes pero se la pondrán a disposición de su gente listo ya nos dan entonces el contacto David muchísimas gracias que tengas un feliz día y seguimos con la programación de nuestro viaje global ariandino al país de Canadá a continuación vamos a compartir con ustedes la ruta vamos a compartir con ustedes la ruta de las diferentes actividades la proyección de la ruta de la fecha de las actividades en vivo que realizaremos en todo el mes de octubre para que ustedes vayan agendándose vayan inscribiéndose a todas las actividades y vayan sabiendo todo lo que tenemos preparado para ustedes en este viaje global ariandino al país de Canadá nos llena de muchísima alegría haberlos tenido con nosotros en la mañana de hoy y como pueden ver vamos a ampliar un poquito esta ruta entonces ya proyectada la ruta del viaje global ariandino vamos a darle la descripción a cada uno de ustedes de las diferentes actividades que tenemos allí mostramos todo lo que tenemos preparados desde el día de hoy hasta el 30 de octubre del 2020 estas diferentes actividades que tenemos preparados las tenemos para todos nuestros colaboradores nuestros docentes nuestros estudiantes y todas las personas que hacen parte de la comunidad ariandina y las universidades aliadas que nos vienen acompañando en este ejercicio de verdad que nos llena de muchísima alegría poder haber contado esta mañana con ustedes muchísimas gracias a la embajada de Canadá en Colombia a su embajador Marcel a David y a todas las personas que hicieron parte les estamos compartiendo en el chat el link de inscripción para todas las actividades que hemos programado para este viaje global ariandina a el país de Canadá muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la mañana de hoy muchísimas gracias a todos por su tiempo y bienvenidos a este viaje que va a ser sin igual en el mes de octubre gracias a todos les deseamos un feliz resto de día hasta pronto